¡Mata bebés! ¡Mata bebés! ¡Ay Dios! ¡Mata bebés! ¡Mata bebés! Te dicen acá En el chiste Mata bebés Pero todos sabemos que se cayó No, que no se ponga mal No es una joda Cambiamos de tema No se ponga mal, no es una joda Decirle Lo mejor es que no Me duele el peito Sí, igual todos saben que se cayó Si todos ponen, mira, mata perro, CF Se sabe que se le cayó Fran, fiché una par 9z Sí, amigos, llenaste el formulario Fran, puede entrar a 9z como jugador de Free Fire Formulario9z.com Llenalo ahí, amigo ¿Existe eso? Sí, llenalo Esa cosa de la tele fue Eso fue un estallo Mirá, mata bebés, Remy Todos los argentinos tenemos derecho a nacer Mata bebé Mata bebé Acá la tienen A la mata bebé Romina del Plan Mire, mata bebé Acá la tenés Miren, señores Miren Mata bebé Mata bebé ¡Aca la tienen! 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 ¡Miren, señores! ¡Miren! ¡Aca la bebé! ¡Aca la tienen! 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 Raymaras dice la pida de un subto a Cachito 17 Mira, Chantán, ¿qué opinás de eso? ¡Mata bebés!